Así que el que no era de fiar eras tú. Hecate me ha contado todas tus traiciones, incluido el allanamiento de mi santuario. Jamás habría entrado si Hecate no me hubiera dado la llave. Pero sí que lo hiciste. Sí, para robar un diario sobre la puerta del inframundo. Eres la única que tenía la llave. Me la robó Alexios. Igual que robó lo que quedaba de agua del leteo en la cueva. Sé que ambos estabais implicados en la distribución de agua del leteo. Pero fuiste tú el que se la entregó a esa mujer. El hecho es que no han cesado los problemas desde que llegaste al Eliseo. Y no creo que sea casualidad. Es evidente que quieres derrocar a Perséfone. Medio Elysio sabe que Hecate no te quiere al mando, Perséfone. ¿Por qué no puedes verlo? No te creas sus mentiras. Un piquito de oro se unió a los delincuentes de la herencia de Deucalión cuando el forastero la ayudó. El momento no es casual. Es más, hace poco alguien saboteó una reunión de tus fieles seguidores. Sí, los envenenaron con acónito, para el que se ve que tienes buena mano. Casualmente, me robaron lo último que me quedaba justo antes de la fiesta. No fui yo. Entonces, ¿es una coincidencia que vieran a alguien que coincide con tu descripción huyendo del simposio de sus fieles? ¡Basta! A estas alturas tengo razones para sospechar de ambos por traición. Hecate es mi amiga más antigua en el inframundo. Y durante un tiempo pensaba que la más fiel. Dame una razón para darle más valor a tu palabra. Hecate siempre ha tenido celos de ti. Quiere conseguir tu poder sobre el Elíseo. ¿No serás capaz de creer a un forastero antes que a mí? ¡Perséfone! Hecate tiene razón. Tendría que estar loca para creerte a ti antes que a ella. No queda nada de paraíso desde que llegaste aquí. Ya no eres bienvenido en mi palacio. Tenemos noticias. Los delincuentes de la herencia de Decaulion se están moviendo. Ahora no. Es muy urgente, mi reina. Bien. Me ocuparé de esto luego. Debería haber sabido que me apuñalarías por la espalda. Es imposible traicionar a alguien a quien nunca fuiste leal. Las tropas de Adonis deberían bastar para reducir el Persefone. Será mejor que se lo diga. Debería haber sabido que se lo diga. Debería haber sabido que se lo diga. ¡Suscríbete al canal! Para darme las gracias, Perséfone sabe qué estamos haciendo y está preparada. ¿De verdad? Entonces, hay que atacar y hay que hacerlo ya. Por Afrodita. Y por la libertad para derrumbar las puertas de este reino. Vamos, reúne a tus tropas. La batalla se acerca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Me has fallado por última vez, Hermes Trimegisto! ¡Hermes! Ya está. El control de Perséfone sobre el Elysio debe acabar. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!